En una fiesta educativa, cultural y ambiental, los habitantes de la comuna de Lotún celebraron las inversiones que la empresa Aguas y Aguas realizará en los próximos meses en el sector. Doña Gloria, ¿dónde están los suyos, los hijos suyos, los de Río de Aguapura? ¡De Panorama! Los líderes comunales hicieron un llamado a la comunidad pereirana para que cuide el medio ambiente, porque el compromiso con el río Lotún es de todos. Me parece excelente porque el agua es lo más importante, inclusive sin agua no hay vida. Es excelente que el gobierno nacional y que el Ministerio del Medio Ambiente esté tan comprometido con la empresa Aguas y Aguas. Y es excelente resaltar también el trabajo que hace la doctora María Irma Loreña con este gran grupo de ríos de Aguapura y de ver cómo la comunidad se mueve tanto en este medio y tan comprometida con los ríos y quebradas. Muy bien, porque es lo necesario para nosotros que vivimos a las orillas del río, para que tengamos un buen estado de vivienda para los niños y todo, y darle el agradecimiento a la doctora Irma Loreña por ir a traernos esa plata para sanar los ríos que necesitamos, el río con sota. Bueno, sanar los ríos no le concierne solamente a aguas y de aguas, sino a la comunidad. ¿Usted qué le diría a la comunidad pereirana para que cuide los ríos? Que a toda la comunidad pereirana que cuidemos nuestros ríos, que es el bienestar de nuestros hijos de acá mañana, que no tienen basuras, que limpiemos el río, que cada momento lo limpiamos y todo el mundo llega y echa su basura ahí al río. No, cuidemos nuestro río que es el medio ambiente de nosotros y de nuestros hijos. Nosotros representamos el Comité Ambiental de la Quebrada Bedoya y créame que ha sido un programa excelente y eso se hace también evitando las contaminaciones. Creo que ha sido un gran programa de la doctora Irma Loreña, gerente de Aguas y Aguas. Solo solicitamos que la nueva administración siga en pie con este programa porque estamos evitando cantidades de contaminaciones en los niños, adultos y para toda la comunidad. Estas obras se realizarán gracias a los recursos asignados por el Gobierno Nacional, con las que se concretará un importante avance en el saneamiento del río Otú. De la isla Villa Santana. A ver.